...dijo que alumbras apenas mi calle desierta ¿Cuántas noches me viste llorando de amar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso, un violento cabezo, amargo incluso Bésame, bésame mucho, como si fueras de noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho, como si fueras de noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de la alma Amor, 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 amor Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que balomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, 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 amor Nació de Dios, para los dos, nació de la alma Amor, amor, amor Somos novios, pues los dos sentimos mucho amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos Como novios, nos deseamos Y estas veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para darnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios Siempre novios, siempre novios Somos novios Nadie comprende cómo sofro yo Yo, canto Canto, pues ya no puedes hoyosar Solo, temblando de ansiedad estoy Todos me miran y serán Mujer Mujer Si puedes tú que en Dios o hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de abordar Y al mar, espejo de mi corazón Las veces que me han visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quieres tus besos si tus labios no me quieren ni a besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Todos me dicen el negro, llorona Negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona Negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona Picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona Picante, pero sabroso ¡Ay de mí, llorona, llorona Llorona de ayer y hoy! ¡Ay de mí, llorona, llorona Llorona de ayer y hoy! ¡Ay de mí, llorona, llorona Y ahora mi sombra soy! ¡Ay de mí, llorona, llorona ¡Ay de mí, llorona, llorona! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!